Llevan el arma de fuego a un guardia de seguridad en Guayaquil. Uno de los sujetos que participó en el asalto tenía pocas horas de haber salido de la cárcel. Tres minutos duró el asalto a una cooperativa de ahorros. Trabajadores y guardias fueron agredidos por los delincuentes. Por los actos de corrupción de Odebrecht y el caso Sobornos, se suma uno más para el ex vicepresidente Jorge Glass. Fue llamado a juicio por un contrato en el campo petrolero Zingue. Manifestantes rechazaron presencia del líder indígena Jaime Vargas en Guayaquil. En lo internacional, presidenta Yanine Áñez derogará la reelección indefinida y garantiza nuevas elecciones en Bolivia. Y conozca a George, el adulto mayor que soñó con ser piloto y pasa sus días en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que nos acompañen. Estamos listos con la más completa información. Roban el arma de fuego a un guardia de seguridad en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. La policía detuvo a uno de los sujetos que participó en el hecho delictivo, el mismo que tenía pocas horas de haber salido de la cárcel. Asegura que suba pocos segundos de la muerte. Cuando al salir de su casa aparecieron dos sujetos con una pistola y se la pusieron en la cabeza. Le robaron el arma que utiliza la compañía de seguridad en la que labora y huyeron por los callejones. Me salen de la nada con arma de fuego, me apuntan. O sea, yo en un momento me quedé sin reacción. Ya encañonado, me dicen, dame el arma, si no te vas a morir. Yo seguí a los tipos atrás, en lo cual les voy siguiendo. El tipo me rastrilla la pistola, pero no le sale ningún tiro. Me salió de morir porque el tipo se olvidó de rastrillar. Pero uno de los antisociales fue capturado en una persecución que duró aproximadamente una hora en la isla Trinitaria, cerca del primer puente, en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional colaboró en ese peligroso procedimiento, en el que uno escapó por los patios de algunas viviendas. Tuvimos que ingresar a varios domicilios por la parte interior. Se pidió la colaboración para rodear la manzana, para poder lo que es ingresar poco a poco. Ya que manifestaban los ciudadanos que en esa manzana habitaban familiares del hoy detenido. No se logró recuperar lo que es el objeto sustraído, en este caso el arma de fuego del Guardia de Seguridad. Revisaron el historial delictivo de aquel individuo y se sorprendieron al conocer que tenía pocas horas en la calle y nuevamente se va para la hacienda. Tengo conocimiento que el tipo que está detenido recién salió ayer de la cárcel. La víctima sentó la denuncia y espera que esté por muchos años en la cárcel y pide a los gendarmes que busquen al otro ladrón, el más avesado, el que también nos sorprendió al pie de su domicilio, informó Charlie Pisa. Cámaras de Seguridad captaron el asalto a una cooperativa de ahorros en Quito. El robo duró aproximadamente tres minutos. Trabajadores y guardias fueron agredidos por los delincuentes. La visita delictiva sorprendió a todos. La entidad financiera atendía al público como siempre cuando el reloj marcaba las diez y unos cuantos minutos. Varios sujetos irrumpieron las oficinas, unos con armas de fuego, otros con cuchillos, pero todos entrenados para apoderarse del dinero que había en la cooperativa. En el lugar, en coordinación con la policía preventiva, pueden realizar un trabajo técnico, investigativo, para dar con las personas. Las cámaras de seguridad grabaron a varios extraños caminar por las instalaciones. En primera instancia sometieron a un guardia, mientras otros amenazaban a los empleados. Lo importante era evitar que activen el botón de auxilio. Apoderados de las oficinas, no se detienen ante nada. Uno de los delincuentes con el revólver golpea el vidrio, lo rompe y el otro salta a buscar en los cajones. Debe estar lastimado porque hace fuerza y se mete. El pánico y terror reinó por algunos segundos. No se reveló el monto que se llevaron, pero que salieron con plata, no hay duda. Incluso en acción se puede ver a una mujer. En el violento asalto, afortunadamente, no hubo heridos graves. Considerando que muchos de los sospechosos caminaban con el dedo en el gatillo, el robo duró algo más de tres minutos. Lo único que yo escuchaba es que gritaba. Tiene guantes. No hay plata. Por fortuna, o así lo planificaron, esperaron que en la agencia no haya clientes para ingresar. Llegaron con las mochilas vacías y se fueron con dinero ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Cámaras de seguridad registraron el asalto a mano armada perpetrado por cuatro sujetos en un local de venta de calzado en la bahía centro de Guayaquil. Los hurtos también son recurrentes en otros locales que expenden maquillaje y bisutería, sobre todo en estas fechas. Lo planificaron mucho antes de que caiga la noche en el local de venta de calzados, ubicado en la calle Chimborazo, Bahía, centro de Guayaquil. Simularon ser clientes. Después, uno de ellos sacó un arma. Y empezó el asalto. Y uno lo que hizo fue esconderse y todo, porque incluso se metieron por la caja a querer sustraer lo que habíamos hecho durante todo el día. Y amedandraron a los chicos con pistola y así, golpe, todo. Igual le robaron a los chicos todos los papeles, teléfonos, todo. A puertas de diciembre, no solo se agita el comercio, sino el movimiento delictivo. Al local de al lado siempre le roban lo que son así los artículos que están pensados. Pero siempre esta zona roban. Si no son las mochilas, son las cosas, todo eso. En un local contiguo, donde venden bisuterías y maquillajes, los hurtos, son el pan de cada día. Como ve que está full, aprovechan, porque aquí prácticamente así como lo veo aquí ahorita, nadie está pendiente de nadie. Entonces ahí la gente donde se aprovechan las oportunidades así como esta. Sí, con junta, con saco, con carretera, ya, y lleva ese como cartón. Buscamos una versión en la UPC ubicada en la calle Eloy Alfaro, pero nos informaron que la entrevista será concedida este viernes. Informó Jorge Escobar. Una adolescente de 14 años acusó a su padrastro de haber abusado sexualmente de ella. El hecho se reportó al noroeste de Guayaquil. El presunto agresor habría aprovechado su cercanía a la menor para cometer el delito. El acusado fue detenido dentro de su domicilio luego de que la denuncia fuera presentada por el padre de la menor. Sí, es el novio de la mamá de la menor de edad. Sí, el señor se encontraba en el interior del domicilio conjuntamente a la mamá del adolescente. 18 personas fueron detenidas durante dos operativos ejecutados por la policía antinarcóticos en las provincias de Guayas y Loja. Según las investigaciones, en uno de los casos, los acusados se dedicaba a almacenar y transportar droga desde el sur del país hasta Guayaquil. Fueron 10 meses de investigaciones y tres operativos anteriores que llevó a la Policía Nacional a realizar 12 allanamientos en Guayaquil y Loja, desarticulando así lo que faltaba de una agrupación que se dedicaba a la copia y distribución de droga que llegaba al país desde el vecino país del sur. Bueno, traían la droga desde el sur del país, desde el Perú, ingresaba acá a la Chia de Loja, posteriormente a Guayaquil, en donde se procedía al expendio y al consumo aquí en los diferentes distritos. En Guayaquil, las intervenciones que realizó la policía de antinarcóticos fueron en barrios del Guasmo Sur, Los Esteros, Isla Trinitaria y el Suburbio. En algunos casos tuvieron que tumbar puertas y en otros se las abrieron ante la presencia del fiscal de turno. ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! Mientras que en el circuito Divino Niño del Cantón Durán decomisaron 220 dosis de cocaína, también armas de fuego y teléfonos celulares de dudosa procedencia. Nueve personas más fueron detenidas por el expendio de droga que lo hacían, según las investigaciones cerca de unidades educativas. Se hicieron siete allanamientos de bienes inmuebles, se sustentaron nueve boletas de detención. Hay nueve detenidos producto de esta operación de una organización que se dedicaba al acopio, a la distribución y al expendio en ese sector. Tres personas de las nueve detenidos registran antecedentes ya. Los 18 detenidos en los dos operativos se encuentran a órdenes de los organismos de justicia, que en las próximas horas realizarán las audiencias de formulación de cargos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, se presentó en la Fiscalía para continuar con las diligencias en torno al caso del notario acusado de agredir a agentes de tránsito en el Cantón Daule. Los detalles a continuación. Durante horas de la tarde, el gobernador del Guayas llegaba hasta la Fiscalía en el centro de la ciudad de Guayaquil. Una diligencia se iba a llevar a cabo respecto al caso del funcionario público, el cual, tras ser captado en video, se hizo virar la agresión del mismo hacia elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Rendí la versión ante la denuncia que presentamos nosotros como gobernación de la provincia del Guayas, junto con Eduardo Ayala, el director de la CT, ante la Fiscalía y ante el Consejo de la Judicatura para pedir la destitución, en el caso del Consejo de la Judicatura, del notario que todos conocimos a través de las redes sociales. Ante todo esto, Pedro Pablo Duarte, el gobernador, daba detalles de lo que va a exigir luego de que presentó hace pocos días la denuncia respectiva. En lo que es la denuncia que presentamos ante el Consejo de la Judicatura, estamos pidiendo la destitución, la apertura de sumario también, y en la Fiscalía la respectiva sanción correspondiente. Este hecho se dio en el Cantón Daule, en donde, según lo que se puede divisar en algunos videos, el sujeto agrede a los agentes de la Comisión de Tránsito, esto luego de cometer una infracción. Estamos en investigación previa, obviamente estamos hablando de una investigación que es de cárcel reservado, lo que supo manifestar es que él pedía disculpas por los hechos acontecidos. En la Fiscalía lo que es ataque y resistencia, que está establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción va de seis meses a dos años, y el delito de intimidación que va de un año a tres años a la sanción. Cosas que no debí haberle dicho, se me exaltaron los ánimos, estoy muy arrepentido de aquello, pido las disculpas públicas a los señores miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, abandonados aquí en Daule. El fiscal que lleva el caso profundiza las investigaciones y se espera que en los próximos días ya se tenga resultados de las indagaciones que están en marcha. El video se hizo viral, evidencia que inició el caso, informó Julio César Sao. La presencia del dirigente indígena Jaime Vargas en Guayaquil fue rechazada por decenas de personas que se manifestaron en los bajos de la Casa de la Cultura del Guayas. Carlos Julio Grumendi nos cuenta más en la siguiente nota. Con pancartas y gritos, un murpo de personas se apostaron en los exteriores de la Casa de la Cultura del Guayas para rechazar la presencia del presidente de la CONAI, Jaime Vargas, en Guayaquil. Querían impedir que llegue al lugar donde había sido invitado para participar en un foro donde hablaría sobre los acontecimientos y las perspectivas del paro de octubre pasado. Cerca de las 18 horas arribó el dirigente que ingresó bajo la custodia de miembros de la Policía Nacional. Vargas llegó junto a su esposa y fue recibido por delegados de organizaciones sociales, indígenas y educadores. El líder indígena manifestó que su presencia en Guayaquil es con el fin de seguir construyendo la unidad nacional. Hemos hecho público las propuestas y los procesos que hemos llevado. Estoy aquí para convocar a la unidad. Convocar, empezar a construir agendas importantes entre todos los sectores. Sobre la amenaza que hizo el dirigente indígena Nicolás Iza al vicepresidente de la República, Vargas sostuvo. Nadie le dijo que al vicepresidente tenía que pedirnos visa. Nadie lo dijo. Lo único que dijimos es que haya respeto a las organizaciones. Este espacio sirvió además para que Vargas aclare que la CONAIE no ha tenido ni tiene asesor económico. Esto al referirse a Pablo Dávalos. No hay un contrato de asesor de la CONAIE. Tampoco nos vamos a decir que hemos separado porque no es socio activo del movimiento indígena. Lo único que me ha pedido a mi estimado Dávalos de que no puede hacer vocería sin la autorización del movimiento indígena. Informó Carlos Julio Gurubendi. El presidente de la República, Lenín Moreno, convocó a sus ministros a no convertirse en funcionarios de escritorio y comprometió a los periodistas a estar pendientes del correcto accionar de cada funcionario. Desde el sur de Guayaquil, el presidente elevó su voz con la finalidad de ser escuchada por todo su gabinete. No quiero ministros de escritorio. No quiero subsecretarios y directores de escritorio. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle. De inmediato, la respuesta de ellos fue la puesta en práctica de ese clamor. Presidente, buenos días. Cumpliendo con su disposición, vamos camino a Calderón a dar por iniciado las brigadas Plan Toda Una Vida. Muy buenos días, señor presidente. Ya en camino a la población de Antonio Ante en la provincia de Ibagura. Y acompañar a las brigadistas del Plan Toda Una Vida a la parroquia Pifa. Nuestro compromiso siempre con los más vulnerables. Asimismo, el primer mandatario convocó a los comunicadores sociales a mantenerse atentos al accionar de los funcionarios. Y ayúdenme, señores periodistas, y ayúdenme, ciudadanos, a comprobar. Estas declaraciones las hizo en el marco del recorrido ejecutado en la cooperativa Molina de Frank, donde acompañó a las brigadas del Plan Toda Una Vida. Allí conoció de cerca la situación de muchas personas con discapacidades y les ofreció la ayuda del Estado. Pero que no paguen los más pobres los platos rotos. Que no paguen los más pobres la corrupción del gobierno anterior. A los pobres son los primeros a los que hay que atender. Informó José Morales. Si usted ha estado en el aeropuerto de Guayaquil, seguro le habrá llamado la atención la peculiar actitud de George, un adulto mayor que acude a diario a pesar de que no trabaja ahí, pero que describe a dicha terminal aeroportuaria como su segundo hogar. Pues le trae recuerdos de cuando quiso ser piloto. Adriana Peralta con su historia. Ha sido testigo de innumerables encuentros y amargas despedidas. Deambula por los pasillos del aeropuerto de Guayaquil como si los observara por primera vez. A pesar de que considera a esta terminal portuaria su segundo hogar. Se trata de George, el que quiso ser piloto. Por leer a que llama la Piper, que es visualidad, tiene visualidad, pero no es muy estable porque tiene panorama fundamental. Más la cena, de ahí también que tiene articulación, de ahí viene la seminole. Acude todos los días, siempre puntual y con una actitud característica que ha hecho que los trabajadores lo reconozcan como un compañero. Él la ayuda acá era con el tema de mensajería. Lo que él comenta es que su sueño fue ser piloto, que de hecho sí ha viajado. Bueno, yo también he preguntado acerca de él y sí, me indicaron que un general hace mucho tiempo sí lo llevaba en los vuelos. Que ese anhelo no se haya cristalizado como hubiera querido, tampoco le quita la alegría. Los labores en los bancos, cualquier cosa básica, me mantengo ahí, la chica, y paso en esa alegría interna. Nunca me ven que yo estoy triste, siempre estoy receptivo. Y de vez en cuando explota otro talento. Un faro de cobre que cabecea en ansia. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde estará esa marca. Una persona bastante amable, cariñosa, viene, saluda, tiene gestos, nos trae galletitas dulces. Yo pongo el ejemplo, sin dar a qué decir, la mirada tónica, construir es la receptividad, el magneto que uno tiene a cambio de nada. Quizás sea su forma de hacerle frente a las adversidades, mostrando que siempre podemos rescatar un lado positivo de la vida, informó Adriana Peralta. En una playa olvidada. Muy bien. Enseguida, un hombre fue baleado dentro de su vehículo. Sicarios encapuchados lo atacaron cuando salía del garaje. Un hombre fue herido de bala dentro de su vehículo en Jaramijó, provincia de Manaví. La víctima sacaba el carro del garaje cuando sicarios encapuchados le dispararon. Tras el ataque, el herido fue trasladado hasta un hospital donde permanece con pronóstico reservado. Veamos. Sicarios encapuchados balearon un hombre dentro de su vehículo en Jaramijó, provincia de Manaví. La víctima salía del garaje cuando cuatro sujetos bajaron de una camioneta y le dispararon a mitad de la calle y a plena luz del día. Dice que le metieron cuatro tiros, seis tiros, no sé, pero recién llegamos nosotros ahorita. Primero un disparo, después tres disparos, más fueron cuatro disparos que se escuchó. El hecho ocurrió en el barrio Honduras. Vecinos auxiliaron al afectado identificado como Jorge Q de 43 años de edad. Personal del cuerpo de bomberos de ese cantón lo trasladó hasta el hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde permanece hospitalizado. Cuando llegó estaba inestable, con la presión baja, una herida a nivel de costo diafragmático, otra herida de bala también en lo que es el hombro izquierdo, que parece que no compromete ningún órgano vital. Al escenarribó personal de Inasegui criminalística para realizar el levantamiento de ocho indicios balísticos y del vehículo que quedó con el parabrisas destrozado por el impacto de los balazos. De una camioneta color gris se bajan cuatro ciudadanos, uno de los cuales realiza cinco disparos en contra de la humedad del ciudadano que es mencionado. Quienes habitan en el cantón informaron que la víctima trabajaba en el puerto artesanal movilizando lanchas con el vehículo en el que fue atacado. El señor se ganaba la vida así bajando lanchitas, subiendo lanchitas en una plataformita que tenía para subir las lanchitas y bajarlas. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El ministro de defensa, Osvaldo Jarrín, compareció ante la comisión multipartidista que investiga la protesta del 3 al 13 de octubre. Jarrín aseguró que tras las manifestaciones había organizaciones de tipo militar. Este jueves primero acudió a la comisión que investiga el paro el ministro de defensa, Osvaldo Jarrín. En el marco de las comparecencias por las protestas de octubre, pues en medio del caos, la consigna era preservar el orden constitucional, dijo. Ninguna arma de dotación fue empleada, porque esas eran las órdenes que se habían establecido, el restablecimiento del orden público. Y que tras la jornada de convulsión social había grupos perfectamente armados, con organización y planificación de tipo militar, aseguró. Se puede ver en los videos claramente cómo utilizan una fila de protección con escudos fabricados, metálicos y de madera, perfectamente elaborados y determinados con insignias y con nombres de su organización. La segunda fila eran de lanzadores, primera fila protege, se enfrenta con la fuerza pública, la segunda fila utiliza lanzadores y una tercera fila los que dirigen y los que reorientan. Jarrín también ante la comisión se refirió a las declaraciones de Jaime Vargas en la Casa de la Cultura. Un ataque a la primera autoridad del Estado con estas manifestaciones y este llamado a las Fuerzas Armadas para que se unen en contra del jefe de Estado es muy particular. De su lado, uno de los responsables de la seguridad legislativa durante el paro también dio detalles del ingreso de los manifestantes a la Asamblea. Viendo en peligro inminente el ingreso a la Asamblea de los manifestantes ya violentos, se procedió nuevamente a hacer uso del elemento químico, de las bombas lacrimógenas. Se desarrojaron aproximadamente 5.000 personas. Durante las protestas, al menos cinco vehículos de las Fuerzas Armadas fueron quemados, además de 101 vehículos de apoyo entre quemados, golpeados y destruidos. Informó Marilín Jaramillo. A la sentencia de seis años de prisión por los actos de corrupción de Odebrecht y el proceso legal por sobornos 2012-2016, se suma uno más para el ex vicepresidente Jorge Glass. Un juez de la Corte Nacional de Justicia lo llamó a juicio por la firma de un contrato para el campo petrolero Zingue. El contrato fue firmado el 30 de abril del 2012 para la exploración y explotación petrolera del campo Zingue y de acuerdo a la teoría de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se efectuó sin que la empresa Digoil haya cumplido con los requisitos. Además, existiría otro perjuicio para el Estado ecuatoriano en el precio que se estableció para el barril de petróleo, en 33 dólares con 50 centavos, cuando existía una propuesta anterior del consorcio amazónico de 29 dólares con 30 centavos. Estos, entre otros elementos de convicción, fueron tomados en cuenta por el juez Iván Saquicela para determinar que existiría el cometimiento del delito de peculado, por lo que dictó acto de llamamiento a juicio. Se ha ratificado 100 por ciento en la Contraloría, 100 por ciento en la Fiscalía, sin elemento crítico. Me llama la atención el desconocimiento total del señor juez Saquicela de los aspectos económicos, financieros y de negociación petrolera. Así reaccionó Wilson Pastor, ex ministro de Recursos Naturales No Renovables, procesado en este caso, al igual que su hija Silvana Pastor. Ella, hasta hace unos pocos días, representante de Diego Ile, Ecuador. En cuanto a mi hija Silvana, yo he rechazado como una infamia en la que ha basado el señor Contralor, la persecución. No tiene ningún alimento, ningún elemento, ni técnico, ni económico. Además fueron llamados a juicio el ex vicepresidente Jorge Glass. A él se suma el ex ministro Carlos Pareja y Anuseli, y 11 personas más. Con base en una pericia se argumenta que el perjuicio para el Estado ecuatoriano hasta el 2031, cuando culmina el contrato, sería de 28.4 millones de dólares. Sí creo que tiene tintes políticos, y espero y aspiro que el tribunal que designen, por lo menos se comprometa con la realidad del proceso y analice fáctica y técnicamente los elementos que hay en el caso. El juez dispuso que se mantenga la prisión preventiva para Glass y Pareja, y para el resto, presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Prohibición de salir del país, además de prohibición de enajenar bienes. Informó Héctor Romero. Mucha atención amables televidentes, a esta hora se realiza la sesión para aprobar el informe para segundo debate de la ley de crecimiento económico, enviada por el Ejecutivo con carácter urgente. En el legislativo se encuentra a nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos los detalles. Adelante Marilyn, te escuchamos. ¿Qué tal compañera en estudios? Amigos televidentes, muy buenas noches. Después de varios intentos fallidos, finalmente la Comisión del Régimen Económico pudo sesionar este jueves desde las ocho de la noche aproximadamente. Varios integrantes de la Comisión ya se encuentran presentes. Así también como varios integrantes de diferentes mesas legislativas. Los legisladores por su parte han mencionado que sería mejor rechazar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo o archivarlo. O a su vez aprobarlo para que sea el Pleno el que decida el futuro de este proyecto enviado por el Ejecutivo el pasado 18 de noviembre con carácter de económico urgente. Según ha mencionado el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el Estado espera hacer una recaudación aproximada de 700 millones de dólares anuales. Además, también se ha mencionado por parte de varios legisladores de las diferentes bancadas que se pronunciaron a eso de las 3 de la tarde. Como por ejemplo, asambleístas del Partido Social Cristiano, de Suma y del BIN. Ellos pidieron que se archive este proyecto. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la Comisión y estamos esperando la respuesta y la resolución que adopte esta Comisión. Esto es lo que nosotros les podemos informar hasta el momento. Continúas con más información, Analy desde Estudios. Buenas noches. Marily, muchas gracias. Nosotros nos mantenemos muy atentos a este informe. El proyecto Minero Fruta del Norte, situado al sureste del Ecuador, considerado entre los mayores depósitos de oro del mundo, inició su producción en el cantón Yantzaza de la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe. Escuchemos. El proyecto Minero Fruta del Norte, situado al sureste de Ecuador y considerado entre los mayores depósitos de oro del mundo, inició su producción en el cantón Yantzaza de la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe, cerca de la frontera con Perú. Por lo que se llevó a cabo el evento de inauguración a la que acudió el vicepresidente de la República, Otto Sonens Holzner, quien destacó que este proyecto presenta la nueva ruta de la minería responsable. Cuando logramos desarrollar la minería legal, no hay espacio para esas actividades ilícitas, que llevan consigo no solo el daño ambiental, no solo la explotación laboral. Ahí habían delitos de trata de blancas, lavado de activos, tráfico de armas. Del mismo modo, el segundo mandatario pidió aplausos para el renunciante ministro de Energía, Carlos Pérez García, al sostener que él ha despertado a través del interés de inversionistas extranjeros a proyectos nacionales. Por lo que Pérez dijo que aunque deje el cargo, buscará una transición ordenada. Impulsa condiciones jurídicas y económicas estables para que las empresas de reconocido nivel mundial inviertan en nuestro país. Fruta del Norte es un ejemplo de ello. Fruta del Norte es la primera mina de oro subterránea a gran escala que ha completado sustancialmente la construcción y la puesta en marcha para iniciar sus operaciones. Pues la empresa canadiesa en Londin Gold ha invertido más de mil millones en el desarrollo de la mina. Que cuenta con reservas aproximadas de 5 millones de onzas de oro y que tendrá una producción anual promedio de 310 mil onzas durante los 15 años de vida útil de la mina. Continuamos demostrando que la minería responsable, el cuidado del ambiente y los beneficios económicos que trae a las comunidades locales y el país van de la mano. Según cifras del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el proyecto ha beneficiado más de 5 mil familias y generará mil novecientos sesenta y un millones de dólares en beneficios para el Estado. Esto está contemplado entre dos mil dieciséis y dos mil treinta y cuatro. Con realización de Ismenia Solórzano, informó Javier Rosero. El programa estatal Mi Primer Empleo ha beneficiado a tres mil seiscientos ochenta y dos jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años de edad. Para ello, las empresas involucradas acceden a incentivos como el subsidio del cincuenta por ciento de la tercera parte del salario básico unificado y el mismo porcentaje del aporte patronal. Víctor fue uno de los primeros universitarios en conseguir una plaza desde una computadora a través del programa Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo. Yo estaba cursando el octavo semestre de lo que es la carrera de ingeniería comercial. Uno está haciendo cuenta con la oportunidad y esta es una puerta abierta muy amplia para lo que son los jóvenes que en este momento tanto necesito. Está focalizado a jóvenes que van desde los dieciocho hasta los veintinueve años y que estén cursando sus estudios en las instituciones de educación superior, sean universidades, escuelas politécnicas, etcétera, etcétera. El ministerio cuenta con setecientos noventa aliados de la empresa privada y este jueves se unieron cerca de quince empresas más, cuyos incentivos cubren parte del sueldo y la aportación del seguro. Maravilloso porque eso incentiva que las organizaciones podamos aportar a los jóvenes estudiantes y también recibir algún incentivo monetario por hacerlo. Según el INEC, a septiembre la tasa de desempleo a nivel nacional llegó al cuatro punto nueve por ciento de la población económicamente activa y en jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años subió a diez punto tres. En un año y medio el plan gubernamental ha colocado tres mil seiscientas ochenta y dos plazas. La gran excusa es para no contratarlos es que no tienen experiencia, justamente para tumbar ese argumento totalmente inválido. Empleo joven es la otra iniciativa dirigida a los bachilleros que no estén inscritos en la universidad. Hay cuatro mil setecientos treinta y dos beneficiarios en menos de dos años, informó Jorge Escobar. En la comuna Callamas del Cantón Gualaquiza se encuentra una cascada de sanación y de rituales que mantiene viva las costumbres ancestrales en la provincia de Morona, Santiago. Llegamos a la comunidad Callamas, en Morona, Santiago, en Gualaquiza. Aquí esta comunidad shuar nos abrió la puerta para darnos a conocer qué es lo que ellos realizan al pie de la cascada La Poderosa. Antes de eso, con un baile de su tierra nos abrieron las puertas. Bueno, para mí muy importante recordar y fomentar nuestra antigüedad de la cultura shuar para nosotros seguir fomentando también el turismo dentro de la comunidad. Antes de empezar una caminata nos encontramos con esta mujer que traía algo muy peculiar en su cabeza. Ella nos comenta qué es y para qué sirve. Tenemos costumbre de llevar cargando en changuina. Treinta minutos montaña arriba por un camino no muy peculiar, pero al paso observamos la maravilla de la naturaleza. Pequeños riachuelos que cautelosamente se pasa. Aquí el guía nos explica todas las inquietudes que tenemos. Una de ellas es que antes en estas comunidades los hombres podían tener varias mujeres en su hogar, como era esto ya permitido. Los de esta comunidad también utilizan esta cascada en forma de castigo para los jóvenes por sus malos comportamientos. Las personas mayores han sabido venir acá trayendo a los niños o a los jóvenes cuando desobedecen, cuando quieren, sí, sí, como una forma de castigo, más antes nuestros mayores han sabido venir aquí. Antes de entrar a dar un baño en esta cascada, tienen que llevar una insignia en su rostro, lo que significa que luego de que estén con estas marcas, pueden pasar para que el agua muy fría toque su rostro y su cuerpo. Prácticamente nosotros venimos, siempre nos pintamos, tener mucho respeto a la cascada, que es bien sagrada la cascada. Estos son los paisajes que nos da nuestro Ecuador y conocer un poco de estas comunidades es una maravilla. En Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, informó Marcela Constante. Se alista en Guayaquil la tercera edición de la Feria del Bienestar Animal que se efectuará por dos días. En el evento habrá diversión, aprendizaje y comercio. Más de 50 empresas, emprendimientos, organizaciones y la marca más importante de la industria de animales de compañía estarán en la Expo Mascotas 2019 en Guayaquil. La cita está dirigida a los amantes de las mascotas, estudiantes de veterinarias, profesionales de la industria, empresarios y público en general. Es un evento que atrae a la gente que tiene una mascota en casa. Es un evento donde se reúne la industria canina, las marcas nacionales e internacionales que tienen que ver con el mundo de mascotas y animales de compañía. Aquí se ofrecerán algunas actividades donde usted se podrá divertir junto a su mascota. Una pista de adiestramiento gratuito donde la gente puede venir con su perro y expertos adiestradores les podrán dar tips básicos. La gente participa junto con sus perros o sus gatos. Tenemos concursos variados, más de 15 concursos. Tenemos una peluquería canina, una peluquería canina internacional con ocho de los mejores peluqueros de la ciudad que se dan cita acá para hacerles la peluquería a las mascotitas rescatadas de los refugios que nosotros hemos convocado acá. La Expo Mascotas se efectuará este sábado 16 y domingo 17 de noviembre en la cancha de béisbol de la Kennedy al norte de Guayaquil. Desde las 16 horas, la entrada es gratuita. Informó Carlos Julio Gurubendi. Mañana en nuestro espacio de opinión estará Gabriel Arroba, secretario de comunicación de la presidencia, con quien abordaremos temas de mucho interés para el país. Así finalizamos, amables televidentes. Gracias por su fiel sintonía. Enseguida, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches. Buenas noches.